Esta asociación de Barrio Boston realizará su celebración este 9 y 10 de noviembre. Para el sábado de 1 a 3 de la tarde se llevará a cabo un pasacalle con cimarrona, también participarán payasos. El domingo a las 10 de la mañana será el tope de caballitos de palo por las principales calles y a las 2 de la tarde habrá ventas de comida, música en vivo y actividades varias en el Salón Comunal.